El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó este miércoles 9 de febrero que el mundo tiene los recursos necesarios para poner fin a la pandemia de COVID-19 este año, aunque para ello es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas contra el coronavirus. En un acto organizado por la Organización de las Naciones Unidas, al recaudar más fondos de ayuda en la lucha contra el COVID-19, podemos poner fin a la pandemia en 2022 y estamos en el mejor camino para lograrlo, pero solo lo conseguiremos unidos. Guterres afirmó que la pandemia entró en su tercer año sin que se hayan conseguido aún objetivos cruciales, como la vacunación generalizada de la población global, el aumento de las pruebas o la puesta a disposición de todos los tratamientos capaces de salvar vidas. Podemos lograr que la economía vuelva a la normalidad y rescatar los objetivos de desarrollo sostenible, pero necesitamos actuar ya, afirmó el máximo responsable de Naciones Unidas. Con el acto de hoy, la OMS solicitó especialmente a los países desarrollados que aporten 23 mil millones de dólares adicionales a la lucha contra la pandemia, de los que 16 mil millones se dirigirán al acelerador ACT y el resto costearían los envíos de las herramientas contra el COVID-19. Esta iniciativa fue creada en 2020 por la OMS y otras organizaciones internacionales para mejorar el acceso de países en desarrollo a vacunas, tratamientos, pruebas y otras herramientas contra el coronavirus. Con el dinero solicitado, el acelerador ACT proyecta adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de pruebas diagnóstico, tratar a 120 millones de pacientes y ofrecer equipos de protección para 1,7 millones de trabajadores sanitarios, especialmente en los países con redes sanitarias más frágiles.